Disney Junior presenta un momento mágico de Mickey y los superpilotos Maggie, una vieja amiga de Minnie, viene a visitarla, pero su rivalidad amistosa va a traer de cabeza a sus compañeros Este es tu primer gran salto, ¿por qué no me dejas a mi primera y te enseño cómo se hace? Si yo voy primera, tú puedes verme y darme alguna pista Veo que no vamos a ponernos de acuerdo Pues entonces, la primera en llegar será la primera en saltar, cielo ¡Las dos van a saltar a la vez! ¡Saltos al timbanqui! La zona de aterrizaje acaba de caer y aquí viene Daisy ¡Ya! Por todos mis lazos, Daisy está en peligro ¡Daisy! ¡Pisa a fondo! ¡Daisy! ¿Te encuentras bien? No, y no soy la única ¿Qué quieres decir? Donald y Mickey también están eliminados, y todo por vosotras dos ¿Ah? ¿Sí? ¡Claro que sí! Cuando tapasteis el paso a Donald, acabó en el lago Y Mickey se quedó atrapado en lo alto de un geyser ¡Despertad, chicas! ¡Oh, cielos! Puede que nuestra amistosa competición no fuese tan amistosa Tienes razón, como siempre, Minnie A partir de ahora, tenemos que ser más consideradas y cuidadosas con nuestra forma de conducir ¡Tú primera, Maggie! Ni pensarlo, Minicita Oh, persona que insista, tú primera ¡Pues ya paso yo! ¡Nos vemos en la meta! ¡Vámonos! ¡Y ya están los coches en la recta final! ¡Con Goofy en cabeza! ¡Van codo con codo con codo! ¡Y Goofy gana! ¡Un aplauso para el campeón del Grand Prix de coches de diario! ¡Terminado, Goofy! ¡Enhorabuena, Goofy! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Gracias, Minnie! ¡Chicos! Maggie y yo queremos pediros disculpas A las dos nos gusta ganar Pero lo más importante es ser una buena competidora y una buena amiga Minnie y Maggie se dieron cuenta de que ganar es divertido Pero ser una buena amiga y preocuparse por los demás es más importante Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los superpilotos en Disney Junior Mickey y los superpilotos en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más vídeos como este Haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!